Mi nombre es Julieta Martínez Martínez, yo soy originaria de San Luis Potosí, de una comunidad que se llama Altamira. En esta comunidad, pues generalmente, o la mayoría de las personas son hablantes de lengua tenex o huasteco. Yo soy hablante de lengua tenex, una mujer indígena. Lejos de la milpa, la molienda de la huasteca potosina y los avatares del trabajo duro como empleada del hogar, hoy Julieta Martínez Martínez es docente e investigadora universitaria y un ejemplo de entereza y superación en tierras regiomontanas. Yo salí muy chica de mi comunidad a los 11 años, es decir, terminando la primaria. Mis padres platican con un maestro, bueno, más bien la maestra se acerca a mi familia. Realmente yo no supe a qué acuerdos llegaron, pero después de la charla que tuvieron, yo me tuve que ir con la maestra en su casa a trabajar a los 11 años. Entonces, el trabajo que hacía, pues era cuidar a su hijo y apoyarle en la limpieza. Ahí permanecí los próximos tres años, es decir, toda la estancia de secundaria. Trabajando con ella, desde que salí de mi casa yo ya no volví a mi pueblo. Esa fue la última vez que yo estuve en mi comunidad, es decir, desde que nací a los 11 años, y ya de ahí ya no volví a regresar jamás en mi casa. Mi infancia en la comunidad fue muy padre. La verdad es que todavía extraño esa parte, el vivir en comunidad, porque no es lo mismo estar aquí, aquí yo no me siento en comunidad, yo no me siento acogida, segura, como estaba en mi comunidad. Y es que aunque sí se trabajaba desde muy pequeña edad, pues sí había ese vínculo, esa confianza, esa seguridad con los tuyos, te reconocen, eres parte de... Al terminar la secundaria, su hermana que trabajaba como empleada doméstica en Monterrey, le consiguió un trabajo igual en una casa, donde trabajaba más de ocho horas al día. Tras 12 años de trabajar, la que fuera su patrona la estimuló a estudiar computación. Empecé con clases de computación, el apoyo, ella me había hablado de un apoyo económico, de un apoyo en materiales y demás, al final fue apoyo más moral, porque ella me motivaba, me preguntaba cómo iba, checaba mis calificaciones como si fueran sus hijos. Una vez graduada en computación, estudió la preparatoria abierta para después ingresar a la Universidad Regiomontana, donde estudió psicología y hoy es catedrática en áreas de psicología, desarrollo humano e investigación. Además es defensora de los derechos de mujeres y niñas migrantes indígenas y es presidenta de la Asociación Civil, Cihuacali Casa de la Mujer. Yo no podía creer que un día, casi casi un día antes, yo limpiaba casas y ahora iba a enseñarle a esos alumnos que a lo mejor en su gran mayoría tenían trabajadoras del hogar en su casa. Fue un proceso muy difícil, yo me sentía muy insegura, yo decía, se van a dar cuenta que yo era la que limpiaba casas, se van a dar cuenta que yo soy un indígena y hoy por hoy sí me creo una mujer muy, muy capaz. Con información e imágenes de Plácido Meléndez, corresponsal en Monterrey, Notimex.